Impulsar la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional es el objetivo del proyecto analizado en la Comisión de Minería y Energía. La propuesta busca aumentar las metas de generación a gran escala, establecer un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la energía e incentivar la generación distribuida. En la última sesión, la instancia recibió al ministro de Energía, Diego Parlow, que reconoció que la propuesta no entrega solución a todos los conflictos, pero es un primer paso en la dirección correcta. Esto al promover mayor flexibilidad y sostenibilidad al sistema. En la sesión también participaron el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, y el director ejecutivo del organismo, Ernesto Uber, quienes señalaron que es fundamental modernizar las normas vinculadas al segmento de distribución de energías con el objetivo de aumentar la competencia y permitir la entrada de nuevos actores. También expuso a Analia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera AG. En su presentación, destacó la importancia de comprender que estos cambios son por la necesidad de descarbonizar la matriz energética por la crisis climática. Finalmente, el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Cebach, enfatizó que el objetivo es ir electrificando el consumo de energía, para lo cual es necesario mejorar las vías de transición.